Muy buenos días, hoy nos encontramos otra vez con poesía. Pues continuando la atmósfera que teníamos hace un momentito con poesía también, les habla Estela Guerra-Garnica, bienvenidos al programa de Poesía Voz del Espíritu. Hoy tenemos aquí como invitada a una mujer poeta, María Dolores Reyes Herrera. Bienvenida María Dolores. Muchas gracias. Estela, es un gusto, un placer enorme poder estar en este programa que llevas a cabo y lo he podido ver cuando has entrevistado a nuestras amigas poetas y en verdad te felicito por esta labor que vienes haciendo en pro de la palabra. Bueno, pues gracias por tu agradecimiento, pero quien hay que agradecer es aquí a Susana Argueta, la productora del programa, a todo el equipo que nos hace el favor de proyectar estas imágenes y estas voces y también a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, al Departamento de DGSTV, que es quien nos tiene aquí. Porque fíjate que después de tantos años de estar trabajando en la SEP, trabajé 34 años como profesora, como investigadora, haciendo otras cosas, realmente nunca vi tanta apertura hacia la poesía y hacia la cultura en las escuelas secundarias. Y eso pues me es muy grato porque significa que los tiempos están cambiando, significa que está desarrollándose la sensibilidad entre la gente, no nada más existen los tecnócratas, los que están ocupados en los escritorios y que bueno, antes eran incluso hasta medio rechazados la burocracia, pero ahora ya no es eso, yo ya vivo de otra manera el contacto con las instituciones del gobierno y eso me da muchísimo gusto. Hay gente como Óscar, a quien acabamos de escuchar en su poesía, que además de ser profesor, es poeta y muy buen poeta. Entonces, pues eso es muy lindo y muchísimas gracias, reitero las gracias. Gracias. Bueno, María Dolores, tú no eres del DF, ¿verdad? Así es, Estela, precisamente soy del estado de Veracruz y pues el municipio al que pertenezco es Tlapacoyan, Veracruz. Tlapacoyan, Veracruz. Así es. Ay, qué interesante. Allá, ¿a qué te has dedicado? Pues me dedico prácticamente a dar talleres de literatura a jóvenes estudiantes de secundaria, de preparatoria, llegan a la coordinación local que corresponde a la Asociación de Escritores Veracruzanos. Ah, ok. Y hasta hace un año que llegué por acá, a eso me dedicaba. Bueno, entonces realmente, ¿te acuerdas que tú y yo nos conocimos el año pasado en el encuentro de… La Cuenca del Papaloapan. La Cuenca del Papaloapan, que organiza Elvira Mora, la pueta Elvira Mora. Y a partir de entonces te he visto muy, muy activa, has estado, pero trabajando muchísimo aquí en la Ciudad de México. Qué bueno que te dé por la promoción de la poesía. A mí también me gusta hacer eso. ¿Y qué te parece, pues para ir entrando en calor con la palabra, qué te parece si nos regalas uno de tus poemas? Sí, todavía encantada. ¿O todavía te sientes fría? No, 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 de ninguna manera. Me encantaría compartir. Bueno, quiero que sepan que María Dolores está invitada aquí dentro de los festejos del Día Internacional de la Mujer. Tenemos muchas actividades a lo largo de todo este mes en distintos foros. Y entonces, pues no es casual que hoy esté una mujer con nosotros. ¿Ya tienes el poema? Sí, no, no, no. A ver, te escuchamos. De tu libro, a ver, déjame ver. Es tu libro, hay una interrogación. Oruga. Oruga, oruga con interrogación. Así es, de Ediciones Canapé. Es, el título es Oruga de Ediciones Canapé. Este es tu segundo libro, tu primer libro. Primer libro. Tu primer producto como poeta. Ah, sí, a ver, entonces, ¿qué poemas nos regalas? Algo, algo nostálgico. Es este, cuando tenemos alguna pérdida de un ser querido. Ajá. Y el título es ¿por qué? ¿Por qué? Hablamos precisamente de que esta semana se celebra un año más del Día Internacional de la Mujer. Esto lo hago por las mujeres que han caído como víctimas. De la violencia. De la violencia. Y dice, ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué no despiertas? ¿No te das cuenta la falta que haces? Basta de bromas. No juegues con nosotros. Malditas sean las manos que apagaron las lámparas de tu avenida. ¿Por qué se apagaron tus luceros? Este suelo clama por la refulgente luz que esparcía sobre su faz. Quisiera que los pálidos sentinelas dejaran de llorar. Más no. Candentes e incesantes lágrimas se deslizan por el rostro de ellos. Las flores asoman el rostro de melancolía. El rubor escapa de sus pómulos. Su brillo queda suspendido. La música enmudece compungida por tu ausencia. En los arbustos, el otoño se deja sentir más abrupto. El dolor ha demacrado sus hojas y con profunda pesadumbre se desmayan. ¿Por qué, si apenas media vida cargabas en tu haber? Pues sí, ¿por qué? Gracias María Dolores. Gracias, gracias. Pues qué privilegio tener la posibilidad de expresar con palabras esas preguntas y ese dolor que a veces nos provoca la vida. Así es. Aunque también, qué privilegio poder compartir si hay gozo. Así es. Tú además de ser tallerista, de ser promotora cultural y de ser poeta, también eres mujer. Suébete el micrófono. Sí, es algo muy importante. María Dolores, ¿te gusta que te digan María Dolores o Lolita? María Dolores. María Dolores, ¿tú crees que es difícil ser mujer? Es difícil, sí es difícil, pero es hermoso cuando te conviertes en una mujer valiente. Cuando rompes. Cuando rompes con esos estratos, esas estigmas inclusive que te vienen marcando. Impresos por la cultura, ¿no te parece? Así es. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienes desde tiempo atrás de que tú nacieras, ya están unos anhelos forjados en ti. Los persigues hasta lograrlos y tenemos muchas mujeres y sobre todo mexicanas que nos han demostrado ese logro que no ha sido fácil precisamente, pero… Pero seguimos adelante. Hay muchos objetivos, sí. Y hay muchísimos ejemplos, muchísimos testimonios de mujeres que están anhelantes de romper con esos estigmas. Y ahora quisiéramos luchar, tener alguna herramienta para evitar tanta violencia contra las mujeres. Antes, cuando yo estaba en la universidad, la lucha era por proteger y conservar la cultura de las mujeres indígenas, evitar la violencia también, pero era otro tipo de violencia la que tenemos ahora. Ahora, fíjate que yo les voy a leer un poema que está hecho para mujeres, tengo un poemario que se llama La noche de las magnolias y otras mujeres y son solo poemas para mujeres. Entonces, voy a leer este que está un poquito largo, pero espero que les guste y está dedicado a Marielena Cerecer, otra amiga poeta también. Si no te sientes pájaro, sales de la noche y no te sientes pájaro, ni te enteras si la primavera duerme, ni escuchas el trino de otras aves, porque enmarejada se te escapan las ideas. Es que no haces caso de la quietud del lago o la tremenda suavidad del viento, como si este arrojara una llovizna de polvo transparente, como si las redes que atrapan a los peces también atrapasen la cascada de recuerdos inasibles, donde ves el mar de la incoherencia. Es que el día no te dice a dónde ir. Observas que en el agua nace el lirio y en él se posa el azul desmesurado. Entonces evocas la dulzura de sus ojos, que de cálidos invitan al encuentro, donde los dedos tienen prohibida la caricia, porque en el mundo la mayor parte de las cosas son prohibidas. Y aprendes a dormir, a esquivar el diluvio de deseos, a ignorar que el amor es cosa de ambos, y te mientes y te obligas a aceptar lo inaceptable. ¿Acaso a esta edad de la mañana ya entendiste que las palabras no alcanzan para decir de ese barullo que te hostiliza el alma? Y si encuentras un pedazo de ti en el espejo, ya no pareces mujer, sino una sombra de aquella que recuerdas. Entonces prefieres emerger de la violencia, y si te lo propones, hasta puedes dibujar un día soleado, y sobre tu mesa flores blancas, con rostros untando de delicias el pan con que te comes esta vida. Si permites que la seda cristalina, limpie lo que sabes y te callas, para que se vaya en motas de jabón hasta otro día, cuando seas dueña de un instante, que te des el lujo de perderte y encontrarte en la realidad de un sábado amarillo. Poema para… Maravilloso. Pensando, gracias, pensando en cómo nos sentimos nosotras a veces. Así es. Bueno, aparte de este libro que dices que es el primero, que se llama Oruga, pero oye, las orugas son lo que antecede a la mariposa. Así es. O sea, lleva truco… ah, pues aquí tiene una mariposa… Exacto, el título lleva a la interrogante, Oruga, y pues quizás te preguntes el por qué. Claro, porque las orugas viven una transformación y tal vez nosotras también, las mujeres, pero en conjunto con los hombres, las mujeres también nos metamorfoseamos en conjunto con los demás. Sí, sí. Y además de este libro, ¿qué otra… veo que tienes otra publicación. Oruga fue publicado en febrero del 2013. Del 2013. Y este en diciembre del 2013. Este se llama… Litoral del silencio. Litoral del silencio. Y veo que tiene un… es el prólogo, la contraportada hecha por Eduardo Cerecedo. Así es, sí. Es otro poeta muy reconocido. Bueno, y entonces dime cuál es la idea de cada uno. En el primero me imagino que estás como que diciendo aquí estoy y no soy una oruga. Así es. O he sido oruga pero vuelo. Ahora estás volando. Sí, exacto. Ahora les digo, esa oruga emprendió el vuelo y anda precisamente sobre un litoral. Sobre un litoral. ¿Quieres obsequiarnos otro poema por favor? Encantado. El que tú elijas. Claro. Y bueno, pues aprovecho para dar las gracias a las escuelas que nos estén viendo. ¿Tenemos algo en el chat? Sí, maestra. Maestra, la verdad es que como siempre la poesía en principio nos deja mudos, pero inmediatamente después de nuestro espíritu empiezan a florecer tal cantidad de mariposas. Y es el caso de las escuelas que están aquí empezando primero con los aplausos. Déjeme saludarlas primero. Están conectados. Está la técnica 26, también está José en la 113, Maru en la 77, mi amigo Sergio en la 22, está la 30, la 38, ahí está Diana, la 44, Adair en la 51, Gregory en la 53, la 65, 68, 85, 96, ahí está Jorge. Y la 98, ahí están nuestros amigos de la escuela secundaria técnica 98. Déjeme saludar. Aquí dice, es maravilloso ser mujer. Comentario de la técnica 44. Muchas felicidades, dice la 85. Maru pregunta, yo no entiendo esa violencia y maltrato hacia la mujer, ¿por qué? Y dice Sergio, yo estoy muy de acuerdo contigo, la mujer es el ser más maravilloso de la creación. Yo soy mujer, dice Maru. Aplausos, qué bonito poema. Lo más triste de todo esto es que la mayoría de las mujeres son menospreciadas por las mujeres, que fueron precisamente criadas por ellas, por las mujeres. Todos quienes tuvimos la suerte de nacer, fue una mujer quien nos trajo al mundo. Siento que no sólo un día es especial para festejarla y reconocerle, tiene que ser todos los días y las 24 horas del día. La 30 es un milagro de la vida. Como les digo, la poesía revienta flores en nuestros pechos. ¡Oh, qué hermosura! ¡Qué metáfora! Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Yo estoy convencida que este país es de poetas, definitivamente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Después del poema vamos a retomar algunas de las preguntas. A ver, María Dolores, tu poema. Este poema está dirigido a un problema social que vivimos en nuestro país y otros países, porque esto ya es algo más universal, ¿no? Con respecto a la gente que emigra en pos de mejores condiciones de vida. Así es. Entonces, el título es, es muy breve el poema y el título es Pueblo Viejo. El pueblo está pariendo ancianos, el desierto engulle sangre nueva, sangre que vivía sedienta de ahorcar su miseria. Pueblo Viejo, el pueblo está pariendo ancianos, el desierto engulle sangre nueva, sangre que vivía sedienta. Tienta de ahorcar su miseria. Pues sí, así es. Sí, sí. Muy fuerte y muy real. Y muy real. Tú sabes que este programa se llama Poesía Voz del Espíritu. Porque yo pienso que la poesía es eso, es hacer contacto con esa dimensión de nosotros, que no es carnal, que no es la mente, que no es el ego, sino es otra parte más profunda, que nos hace mirar con más agudeza el mundo. Aprender lo que tal vez la gente común, que no pone atención, que sí podría hacerlo, no alcanza a ver. Qué bonito el poema. Y sobre la… Nosotros, los poetas, lo miramos desde este espíritu, desde el fondo del alma y te duele lo que sucede. Te pregunté hace rato que si era difícil ser mujer y nos dicen… dices que sí, que es difícil, pero también maravilloso. Pues ser mujer y ser poeta es otra cosa. Sin embargo, la poesía nos hace ir adelante, nos sana ese dolor en muchas formas. Así es. Y sobre lo que comentaba en el chat la compañera que decía, no entiendo por qué las mujeres… por qué esta violencia contra las mujeres y muchas veces que viene de las propias mujeres. Es una pregunta pues muy profunda y bastante difícil de contestar, pero desde la sociología yo pienso que es un producto cultural. Esto viene de antaño. Nosotros, por ejemplo, hemos sido conquistados o gobernados, educados hasta cierto punto por la cultura occidental que traían los españoles. Y ellos a su vez fueron educados por otros grupos que también invadieron sus territorios. Creo que la cultura prehispánica era distinta. Había una equidad mucho más notoria, sin tanta teoría, sin tanto rebuscamiento filosófico. Pero los españoles no eran así, ni los hebreos, porque nosotros pues tenemos… En México se vino a imponer la cultura, la religión católica, que a su vez viene del judaísmo. Entonces, es toda una sucesión de hechos. Pero lo bueno, desde mi punto de vista, es que ya vemos muchas mujeres trabajando juntas, combatiendo esta enemistad que se genera gracias al sistema y que nos hace enemigas, utilizando dichos desagradables que no voy a repetir. Pero yo sí estoy queriendo mostrar que entre mujeres sí podemos ser amigas y sí podemos construir y sí nos podemos querer. Claro, definitivamente. Y tan es así que hay ya muchos grupos de mujeres, yo conozco, son de poesía, trabajando juntas. Por cierto, hoy tenemos lectura de poesía en el Auditorio Belisario Domínguez en el Senado, es Reforma 135, Esquina con Insurgentes. Vamos a estar un grupo de mujeres haciendo un homenaje a un hombre que nos aglutinó en el encuentro de… Emilio Fuego, que nos aglutinó en el encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes. Pero bueno, desde luego sobre esto hay muchísimo que hablar. Y sí, efectivamente, no hagamos de la mujer, no festejemos a la mujer un solo día, festejémonos todos los días entre nosotras siendo amigas, primero amigas de nosotras mismas y luego amigas entre nosotras. Así debe ser. Así debe ser. Y bueno, yo les voy a dedicar un poema a las mujeres, a las mujeres que están aquí y a las mujeres que nos están viendo desde lejos. Se llama Condedicatoria. Te asusta el color de tus recuerdos, cuando confusa vagas en la penumbra. Tu cuerpo es fruta que duele en la caricia. Cierva culpable de mil noches, sojuzgada por los otros, acaso por ti misma. Pequeña como lirio, grande cual estrella. Deja fluir tu nombre en el cauce transparente de la aurora. Busca a tu hermano y a tu hermana. Quita la mordaza al deseo y a la ternura. Vive bajo la fronda de tu libertad sin culpa. Y cuando la arena blanca de tus senos encienda el diamante de tu pecho. Ama mujer, ama y goza cuanto puedas. Ese es tu privilegio. Gracias. Hay que amar. Hay que amarnos entre nosotras, amarnos a nosotras mismas, amar a los hombres, traer el amor. De hecho, Robert Graves nos anuncia en su libro La diosa blanca. La poesía es la diosa. Y cuando gobierna la diosa, el mundo es distinto, hay menos guerras. Definitivamente es la mejor arma contra las guerras. Contra la guerra y contra la violencia y el amor. Bien, este poema, en este momento lo quiero dedicar. Primero, te diré para mi madre, que es una anciana de 82 años, a quien la admiro, porque es una mujer también muy estoica y muchas muestras de grandeza tengo en ella. Yo también la admiro, aunque no la conozco, porque te tuvo como hija. Gracias. Te formó. Y también en este día quiero dedicarlo para la poeta, aunque no la conozco, pero la admiro, Dolores Castro. Para la maestra Dolores Castro. Así es. Y se… bueno, el título es A mi madre. Los años dieron pausa al reloj, en tu cuerpo se forman dobladillos, alforjas surcidas con hebras de calendarios. Nosotros guardamos un retal de memorias en el costurero del tiempo. Pues, ciencias, gracias. Claro, claro. Muchas gracias. Sí, digo claro, porque estás… tú dedicaste ese poema a tu mamá, porque la estás viendo como la mujer que es ahora y debe usar las manos, teje o borda, hace alguna actividad de esas. Durante mucho tiempo ella se dedicó al corte y confección. Y sabes que a Lolita Castro también le gusta el tejido. Mira. También. ¿Por qué? Porque las mujeres creadoras no se quedan quietas, ¿verdad? Y las que no tejen con agujas, con gancho, tejen con letras. Y hay mujeres, claro, hay mujeres que tejen la luz, fíjate. Ah, también, además. ¿Algún comentario en el chat? Maestra Estela, yo creo que no somos pocos los que estamos en éxtasis por las palabras que estamos escuchando. Muchas gracias. Es el caso también de los compañeros que están aquí. La técnica 44, a propósito del poema anterior, dice muy fuerte, muy, muy fuerte. Maru dice, tendríamos que empezar por valorarnos a nosotras mismas y creernos que merecemos más. Un caballero dice, aplausos. 44, amar a todo el mundo. En la técnica 96, el coordinador de actividades tecnológicas, Jorge, dice, qué hermosa poesía. Sergio, definitivamente el amor es un ingrediente que viene incluido en la esencia de una mujer. Y 44 dice, pero primero amarse uno mismo. Claro, pues muchísimas gracias. Estoy de acuerdo, el amor es algo que nos identifica, pero también a los hombres. Es la base, es la sal. Claro, pero también creo que parte de este caos que estamos viviendo ahora es porque hay desconocimiento en la mayoría de personas. Al menos biológicamente sabemos que los… tanto hombres como mujeres tenemos cromosomas de ambos géneros. Así es. Pero culturalmente se educa diferente. Las mujeres sí podemos expresarnos, decir lo que nos duele, llorar en público, pero está prohibido para los hombres. Y resulta que los hombres a veces son mucho más sensibles que las mujeres, pero se ven obligados a callarse. El sufrimiento debe ser agobiante. Por eso yo los invito a los varones que nos están escuchando, que sí, que identifiquen ese sentimiento, esos sentimientos y les den cauce. Escriban, si han sido educados de modo tan represivo que no lo puedan decir a sus amigos o amigas, escríbanlo. Así es como muchos hemos empezado a escribir. Es una forma de desnudar el alma. Y de sanarla. Y de sanarla, porque es una catarsis. Mira, a mí me gustaría mucho que nos contaras algo más sobre ti, tienes planes, ¿cuál es tu proyecto como poeta y como mujer? Como mujer, tengo el propósito de demostrar que aunque es difícil serlo, se puede lograr lo más crucial que se te presenta, saltarlo y salir avante. En ello forma parte la literatura, la cultura. Tengo el propósito de aprovechar que las puertas en la ciudad del Distrito Federal se han abierto. Quiero comentar, el 10 y 12 de marzo estará un grupo de poetas en CCH en Aucalpan. Me fueron a ver un maestro del plantel que si podía invitar a poetas a presentarnos ahí, pues en buena hora. Es un grupo de 16 poetas, los que vamos a estar presentes. Y posteriormente nos vamos, también digo vamos porque vamos varios de por acá, del DF, a un encuentro de escritores en el programa Los 100 de Paz, que organiza el maestro Juan Pérez Salazar en el estado de Veracruz. Y Tlapacoyan no es la excepción, se organiza 26 y 27 de abril. Y pues deja compartirte, no presumirte. Compartirte, que para mí fue un momento tan emocionante, este, cuando me notificaron del ayuntamiento, que precisamente con motivo del 23 de abril, Día Internacional del Libro, pretenden en el ayuntamiento brindar un homenaje a una servidora. Y será en el marco de Los 100 de Paz también. Pues muchas felicidades, muchas felicidades. Yo sí estoy convencida de que el trabajo constante y la pasión en el trabajo siempre rinde frutos. Y esta es una muestra, pues muchas felicidades. Otro poema, María Dolores. ¿Se vale compartir algo de erotismo? Sí, nos dan permiso. Que los varones de aquí se tienen que salir. No, claro que sí. Nada más recuerda que estamos transmitiendo a secundarias técnicas y… Sí, sí, claro, claro. No es lo otro. No, no es, es erotismo fino, es poesía. Se llama Voz de Orquídea. Tus manos quiero sentir en mi piel. Ven, es la hora, Zenit. Fecúndame, que tu ébano acaricie mis pétalos. Quiero tu polen sembrado en mí. Ven, no tardes. Mira, mis pestilos se encuentran abiertos. Muchas gracias. Gracias. Esto es lo que se llama erotismo, de verdad. O sea, lo que deja insinuado, lo que sugiere. Todo lo otro que es obvio, eso no es erotismo. Definitivamente. Definitivamente. Escuchamos a Estela. Bueno, yo quisiera… Ya nos queda poco tiempo de programa. Sí. Y sí quisiera mencionar que no porque estemos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y pues sí, denunciamos los abusos contra las mujeres. No quisiera que cayésemos en la idealización de la mujer y de creer que el simple hecho de ser mujer es linda y hermosa. No. Del mismo modo que no porque se trate de varones, son violentos y agresivos. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Existe de todo. Y una muestra de eso es… Bueno, les quiero mostrar la portada de esta novela que se llama Me llaman Loba y que está hecha por una escritora que tuvo la lucidez para identificar la parte negativa de las mujeres en este personaje. Interesante. Interesante, pero sí, sí, es una de las novelas que más me han gustado en los últimos meses. Muy bien escrita, muy bien hecha. Con otra particularidad, fíjate que la autora que es Micaela Sánchez López Malo, trabajó mucho en ella, en un grupo de… en un taller de escritoras. Y un día llegó y dijo, por fin terminé la novela y la dejó ahí. Y a la semana ella murió, a la semana murió. Es su primera y única novela, pero creo que… Dejó una huella. Sí, porque dentro de lo que he leído… Bueno, he leído grandes novelas de mujeres muy, muy grandes también, pero esta novela me gustó por eso, porque presenta la otra parte de nosotras, la parte negativa y que incluso a veces llega a ser hasta difícil para nosotras mismas. Sí, yo lo he dicho, todas las mujeres podemos ser tan buenas y permitir hasta lo último quizás, por nuestra propia voluntad, pero cuando despierta la loba, la parte mala… Abusados. Bueno, pues el libro está… lo traje para regalar a nuestro público, así que el primero que diga yo lo quiero, se queda con él. Bueno. Bueno, no se preocupen, no, no se preocupen, hay muchos ejemplares, no es nada caro, no es nada caro para los cuates, pero este es para regalar a nuestro público y muchísimas gracias. Y bueno, ¿nos da tiempo de otro poema? Sí. Bueno, ¿también vas a regalar algo? Es lo que… Adelante, adelante. Quiero decirles, y al igual que la guerra, me has dado el ejemplo a seguir. No, traía este libro precisamente o lo traigo con ese propósito de obsequiarlo, está presente, Litoral del Silencio. Bueno, pues mira, aprovechando el huequito, mientras ven el título o la portada del libro, yo les voy a regalar otro poema, digo, humildemente les regalo otro poema, también dedicado a mujeres. El poema se llama El viento busca tu nombre. Como quien miras, mujer, sirena de instantes escondidos, el viento busca tu nombre entre el rumor del laberinto, habla de lunas inconclusas y de ti, que al encuentro con el musgo tiemblas, debe ser el silencio que no escuchas, seducida por el canto del agua que te inunda, libélula sin alas te deshojas, en dulce contubernio con la noche, perséfone desnuda, en ti el tiempo se detiene y en tu cuerpo el amor hacia antesala, encierras al misterio en la alcoba de tus ojos. Gracias. Y este poema me hubiera gustado dedicárselo a Susi Argueta, porque así como que es ella así. Y bueno, pues nos despedimos, agradeciendo infinitamente, la secundaria técnica 56 es la que puede pasar por el libro, que fue la primera en pedirlo, pero si ustedes lo quieren adquirir, está en librerías y también nos pueden avisar a través de mi Facebook para hacérselos llegar, el Facebook es Estela Guerra Garnica y así es como me encuentran. Pues muchísimas gracias, a ver María Dolores. A mí también en el Facebook por María Dolores Reyes Herrera. María Dolores Reyes Herrera, también te localizan y también ahí pueden pedir tus libros. Así es. Y me permiten compartir una última, esto está relacionado también con un problema del planeta. Furia de agua. Joroba de aguas sombrías, se vierten furiosas sobre tus calles, en reclamo del cauce arrebatado. A ver, de nuevo. Sí, es que conmociona. Pero, sí, son poemas de knockout. Es que también la poesía es breve, recuerden que la poesía es brevedad, economía del lenguaje. Furia de agua, joroba de aguas sombrías, se vierten furiosas sobre tus calles, en reclamo del cauce arrebatado. En reclamo del cauce arrebatado. Ay, qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. Ahora vemos… Un saludo a nuestro auditorio, ¿verdad? Sí, incluyendo a los amigos que tenemos aquí. Y también un saludo a Veracruz. Que están tras las cámaras. Y un saludo a Veracruz, que está produciendo también mucha poesía. Un movimiento cultural muy importante. Digo, Veracruz en general, el Estado, está muy activo con lo que a letras se refiere. Sí, me consta, conozco varios muy buenos poetas. Después, si no hay más, comentarios. Sí, yo creo que este viene muy a propósito. Gracias por este momento, dice Maru, en la técnica 77. Gracias. Al contrario, Maru, muchísimas gracias por acompañarnos. Un beso a ti. Y pues muchísimas gracias, compañeros, amigos, nos estamos viendo. Así es. Que tengan mucha poesía. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.